La mañana de este jueves fue asesinado a tiros Fernando Ángeles Juárez, candidato del Partido de la Revolución Democrática, PRD, a la presidencia municipal de Ocampo, Michoacán. Las primeras indagatorias señalan que alrededor de las 8 de la mañana, el candidato estaba por salir de su casa, cuando al menos tres hombres armados irrumpieron de manera violenta y le dispararon. Algunos testigos señalaron que los agresores escaparon a bordo de una camioneta, al lugar llegaron policías preventivos y ministeriales para iniciar las investigaciones. En su cuenta de Twitter, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles informó que giró las instrucciones a la Procuraduría del Estado para que inicie las investigaciones sobre el homicidio de Fernando Ángeles Juárez. Externo mis más sinceras condolencias a su familia, y el compromiso de mi gobierno para esclarecer pronto estos condenables hechos que nos consternan e indignan, Silvano Aureoles. Arroba Silvano A. Jun 21. 2018. Apenas la noche del miércoles, fue asesinado el candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, Michoacán, Omar Gómez Lucatero, en las inmediaciones del Panteón Municipal. Gómez Lucatero, fue alcalde interino de Aguililla en 2014 y logró juntar las firmas para la candidatura independiente, misma que fue avalada por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán el pasado 18 de enero. Condena PRD asesinato de Fernando Ángeles, candidato a presidente municipal de Ocampo, Michoacán El Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del Partido de la Revolución Democrática, PRD, condenó el asesinato de Fernando Ángeles Juárez, candidato a la presidencia municipal de Ocampo, Michoacán. A través de un comunicado, el PRD indicó, es lamentable que a nueve días de la jornada electoral se sigan presentando hechos violentos en contra de aspirantes municipales, situación que podría generar incertidumbre y zozobra en la ciudadanía. En el PRD reiteramos que ningún tipo de violencia debe prevalecer en nuestro país por lo que hacemos un llamado enérgico a las autoridades de los tres niveles de gobierno en las entidades donde habrá elecciones a activar mecanismos y protocolos que garanticen la seguridad de las y los candidatos en estos días de cierres de campaña y que también se prioris la seguridad de la sociedad mexicana para que salgan a ejercer su derecho el próximo 1 de julio. Exhorta a que se realice una investigación profunda sobre los hechos y se castigue a los responsables del asesinato de nuestro militante PRDista. Ya basta de violencia, basta de asesinatos, el PRD se solidarizó con los familiares y amigos de Fernando Ángeles. Lamentamos el asesinato de Fernando Ángeles Juárez, candidato a la presidencia municipal de Ocampo en Michoacán. Exigimos a las autoridades que se brinde protección a él arroba ese candidato arroba ese y se castigue a los culpables de este lamentable hecho. Nuestras condolencias a su familia. www.pic.twitter.com barra tcnp acr muni prd arroba prd mexico y un 21 2018 con información de corresponsales nacionales y el partido de la revolución democrática PRD RAR.